hey 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 buenas noches bienvenidos a ingame este channel hoy vamos a hacer un stream de I Hate Running Backwards de Hover Digital, el juego ya está disponible en el Appleleaf y si tú odias estar corriendo para atrás jajaja pues este juego es para ti así que vamos a darle no sé que es Netrizka Netrizza ok ok vamos a ver acá Netrizza esto parece que es algo que te dice sobre las habilidades de los personajes y su bio como quien dice aquí tenemos a que podemos jugar parece que como Sam el serio el hombre el mito la leyenda Sam serio Stone no necesita de ninguna introducción especial pelear contra las fuerzas de mental se ha vuelto un hobby para este individuo y para ser honestos nadie lo hace mejor que él cuando Sam se pone serio es capaz de utilizar una bomba de rango incalculable capaz de terminar con sus oponentes de un parpadeo se acuerdan de Serious Sam verdad los juegos de Serious Sam ya tú sabes tremendo easter egg a Sam también le gustan las caminatas románticas sobre los cuerpos de sus enemigos también le gustan los costeles de gasolina pura y ni hablar de sus sombrillas elaboradas son huesos de de Klairs si veo bien nadie sabe por qué pero así es y así será ok tenemos también a Denzel el bailarín cuando no está bailando en una discoteca lo puedes encontrar bailando sobre los cadáveres de Nars y carcasas de arañas sus habilidades de baile lo convierten en uno de los individuos más ágiles del planeta sin mencionar que su onda y sus movimientos secretos son capaces de hacer suspirar a todas las damas al mismo tiempo este hombre es la onda y es capaz de demostrarlo convirtiéndose en una bola disco gigante e indestructible capaz de destruir todo a su paso sin problemas alguno sin duda una sola una bola disco con la cual no quieres problemas porque este no me acuerdo bien de qué juego es pero si he visto este si no me equivoco videos que sale hasta no lo no yo si no me acuerdo bien el el personaje este de este juego que es increíble que también es de devolver digital este se me ha olvidado el nombre del juego pero si me acuerdo después pues se lo diré pero es bien tremendo easter egg también tenemos a chos este es un escuela choc nari pero no sé si tiene que ver con él dice a él todos los conocen por no sólo ser el campeón de videojuegos local sino además mantener en pie el récord de puntaje más alto en una máquina de arcade cuando se consiguió una vida y se dejó crecer la barba se unió a un grupo de motociclistas que se hacían llamar los competidores de latencia 40 cuando fue rodeado por un grupo de coheteros y volaron su motocicleta en pedazos juró que se vengaría de mental por destruir su más preciada posesión sus almas preferidas son la mini alma y lanzacohetes pues juró que destruiría a mental con la misma arma con la que destruyeron su motocicleta la la mini alma es sólo un bono ok vamos a seguir por aquí vamos a ver qué dice las habilidades hay un montón de habilidades por aquí increíble mucha variedad en almas pues tenemos por ahora la de drone aéreo la de lanzallamas y minas explosivas en enemigos por ahora no hemos encontrado ninguno con jefes tampoco igual sin men hay una gran cantidad buena de achievement y en estadística pues todavía nada así que vamos para atrás ok vamos entonces a ver cómo se da el juego y vamos a ver si si jugamos este se puede jugar co-op por lo que ven yo voy a jugar como Denzel vamos este tiene más vida Denzel tiene parece que es la segunda parece que es para caminar más rápido parece no sé este es balanceado como quien dice vámonos como este este me da pena porque tiene poca vida pero vamos allá ya ah esto está cerrado tengo que irme por aquí parece y aquí queda esto vamos a ver ahora se llama head running backward porque estamos corriendo hacia atrás aquí cambie de arma ataque giratorio destruir partes de un nivel vamos a ver desviar proyectiles de vuelta a tu enemigo es con él ah ok vamos a ver tenemos un logro juegos artificiales destruir una caja de armas especiales ok esto se friso ah ok no se friso nada mala mía mala mía no se friso jajaja he's working really nice ahora hay que matar enemigos para subir de nivel y todas esas mierdas ok vamos a ver oye vi una figurita allí la hubiera roto ok ya la compi nada no se nada y llegamos a un momento en el vuelo de la caja deama no se engancharle la caja de agua es un momento en el vuelo de la caja de agua no se ruido de agua yo me llego de agua pero vamos a ver la caja de agua y llegamos a un boss King Scorpion esto no me ok, yo uso el ataque giratorio cuerpo a cuerpo para desviar sus balas pero presta atención a las bolas de ácido que pueda arrojarte no puedes desviar eso ok, really cool vamos a ver hay un logro ahí hoyo en uno consigo un combo de 50 y ahí va con la con la cosa esa ¿cómo se llama eso? el ácido y desbloquea un ok, que te mueras muere un logro ah, porque morí desbloquea el disruptor sísmico alma nueva, sombrilla, escopeta personaje nuevo este es el héroe que te decía que es el otro easter egg del juego este ¿cómo se llama? ahí tratando de hacer memoria les digo ahora el juego es de low one disculpe un momento low one no es low one low one creo que estoy confundiendo el nombre bien brutal low one él es el personaje que usamos en shadow warrior en el juego shadow warrior 1 y 2 ok, aquí llegó my partner así que vamos a ver si me acompaña aquí a jugar este jueguito vamos a ver a jugarlo en co-op un momento vamos a ver dónde me quedé si tengo que empezar de nuevo qué es lo que tengo que hacer porque perdí así que vamos a ver menú principal vamos a ver ahora solamente hay estos personajes nada más voy a jugar esta vez como como Sirius Sam este es el nuevo el cual que tiene aquí déjame leer primero la 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 low one porque dice que es un maestro de las artes marciales y de las usis de las usis low one está siempre en búsqueda de venganza ser un asesino no es fácil pero para low one tampoco es un problema pues está acostumbrado a ser buscado por sus enemigos y lo creas o no esta no es una excepción sus habilidades tanto de desplazarse de un lado a otro en un parpadeo como de arrogar navajas shuriken con puntería perfecta lo convierte en un enemigo formidable contra cualquiera no importa si el enemigo es humano o alienígena nadie sabe que tan viejo sea low one las leyendas hablan acerca de un hombre musculoso y repleto de tatuajes otras leyendas hablan de un hombre increíblemente guapo y joven la edad no importa lo que sí importa es que low one es un contincante mortal ok vamos a ver no sé cualquiera no sé 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 ya con el con el con el a este cuando disparan una bala a veces pues con el a este devuelve la bala a los enemigos con el t pues ya tú sabes que cambia a la a la arma secundaria esta es la arma secundaria si cambio con el y yo creo que es para otra con el y yo creo que es la principal con los dos dale dale ahí ok ok vámonos por aquí vamos a ver que coger balas cuando tú vas a las cajas de balas pues coge las cajas de balas para poder conseguir adiós mira porque mi persona ok este es Siriusan yo decía Dios que le pasa parece a Johnny Garth de Saint Wow estos son municiones también las pueden pueden matar a los enemigos con el pero si esto sirve más o menos para estas cajas se abren con el las cajas verdes que aparecen por ahí voy a ver la brillo esa ahora mola voy a romper las paredes pero uno que hasta vale en eso por lo menos hay bastantes municiones por ahí hay varios power-ups también que te ayudan tengo vida ahí como un estudio ah el que hay aquí ahora una sombrilla no sé qué diablo es vamos a ver si un alma abre esa y tenemos y tenemos otro logro poderes serios se coge todas las habilidades especiales posibles en la misma partida no se no sé no se no se no se acercándonos al boss el boss me mató en de una con un balazo que me metió así si es el mismo boss ve no se si el amor cambia ok si el mismo boss king scorpion y como dije mi partner estoy gastando balas ok cuidado con sus balas cuidado con la mierda ese ácido que bota esa misma y mientras no muera yo puedo reaparecer no sé cuándo ok no será ahora pero desbloqueamos casa de brujos ahora una alma nueva y que más más nada vamos a ver que fue lo que desbloqueamos en el menú bueno yo creo que tengo que irme para atrás eso es lo malo creí que con el pal me iba a ser diferente pero fue peor porque vamos a ver yo me quedé con las cuatro vidas estas no las perdí fue no sé qué pasó que las estoy peleando ahora tengo cuatro no sé por qué rompecocos rompepalmas ¿qué hiciste? con el x ahorita tú x no sé no sé no sé lo que yo voy a coger ese palo o no ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué cool! ¿Cómo será eso? ¡Nos parece que se llena! ¡Leyena! ¡Nos vemos! mira con el lt pongo las minas ok si tú quieres saber cómo poner minas con el lt ah pero acá me dice lt parece que yo no sé pon el lt con el lt tú tira del fuego ok pues dependiendo el arma que tengamos o sea cuando uno llena el poder es especial pues fíjate eso no lo dijo en el tutorial si lo digo que no me di cuenta uno pueda accesibilidad y me falta un montón para llenarlo llegamos y no encuentro nada bueno vamos a ver si verdad es antes que salieron dos yo creo por lo menos yo cogí una ok creo que le estoy dando ok a las balas con el ap me viene con esta mierda cuidado que es un espíritu el de teléfono guau que le pasó no le hacemos nada de esa manera parece no 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 Roland vamos avivis eres la más bonita ok que hizo que hizo no me hizo eso espera de que tú aparezcas escoop tirao escoop todavía no apareces vamos No, 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 no. ¡Ay! ¿En serio que apareciste cuando escupió? No, 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 no. ¡Ay! Mira, ¿viste eso? Me sacó de atuva ahí. ¡No! ¡Imposible! ¿Cuánto le quedaba de vida? Ah, mira, aparecimos. Apareciste, es cool. ¿Cuándo aparezco yo ahora? No, pero qué, tú no quieres dar pesos. Ya, mira tu vida. Ok, vamos de nuevo, papá. Vamos a intentarlo. Casi, casi lo teníamos. No sé qué pasó. Vamos allá. Vamos a darle. ¡Chambeo! ¡Hola! Ok, vamos allá. Vamos a ver si aparecen más cajas. Oye, ¿verdad? No sé. La cuestión es que no podemos disparar de frente. Tenemos que caer y siempre correr. Por eso el juego se llama I hate running backwards. Yo les digo correr hacia atrás. Es de única manera que podamos movernos hacia atrás. Sí, ese es el mapa donde estamos, parece. Vamos a ver, porque yo nunca he podido llenar de esa barra. Mi hija ya la llenó y ha usado el poder como tres veces. Me he leído a la mente. Pero vean acá, ¿qué? Es que se gasta. No se llena la mía, ¿por qué? Está llenando. ¿Cómo uno hace para que se llene? ¿Qué fue eso? Ah, yo creo que es. No sé, mira qué rápido tú la llenas. Sí, creo que es eso. Ay, tú se ha usado la mía con aquel. No sé, ya me pregunto. Haciendo daño a todo. Porque mira, mi hija ya la tienes. Ya tú la tienes en radio. Para usarla yo creo mejor para el jefe. A ver si hace algo. Aunque no se enamora, es muy triste. Ok, ok. Esos proyectiles, como era, los podemos ver para atrás. Mi barra no se llena. No sé qué diente tengo yo que no se llena la barra. Pero de chispo. No como la tuya, que se llena un 2x3. Imagino que estaba haciendo destrucción. Pero de verdad no sé, no sé. El tutorial no me la dijo bien. Ya está llenando. ¿Por qué tú estás llenando con el RT? El RT. Ajá. Ya le gasté balas por un tubito de llave. Ah, yo también. Yo lo bajo. No se ve la hora si poderle sirve con ese perro. Mira, hablando de la cosa esa. Uy, shit. Uy, shit. Me tumbó a mí. Cuidado. No, a ti no. A mí fue. Yo creí que había sido a ti. ¿A mí fue? Digo, yo creí que había sido a mí. Que te quiero decir. ¿Qué ospera? ¿Cómo lo hará para escaparse de este condenón cuando viene así? No, güey. Yo no quería escapar. A mí me rindió. Sí, pero no sé. No sé. Le doy con el AI. Como quiera. Mira, yo no sé qué dios se hace de la tío. O sea. Lo que yo uso. El RT mío cambia. ¿Qué es lo que tú dices? Eso dice ahí unas balas. Parece que fue de las armas que usamos. O para cambiar algo. Mira, super escopeta. Y aquí escopeta doble. ¿Qué más? Ay, no hay nada. Rifle de asalto. Escopeta doble. Ok. Good, fine. Esto es lo que tú dices. Y podemos cambiar la arma entonces. Ok. ¿Cómo dispara esto? No sé. Ok, ok. Ok, ok. Ah, no. Ahí está. Está cool, pero no sé. Prefiero el rifle de asalto. Cambia, cambia el arma aquí. Super escopeta. ¿Cómo es esto? Wow, esta me gusta. ¿Y esta? Es que esto es lo mismo. Yo creo que tenemos ahorita, ¿o no? Voy con él. Y esto no se puede romper todavía. Esta está buena. Vamos a ver. Como que le estamos asalado. Sé quién es. Scorpion hay que darle para abajo bien duro. Ya me tiene endemoniado. Vamos a ver. Estoy viendo, viendo, viendo tus acciones. A ver qué es lo que hace subir tu barra tan rápido. Porque yo todavía no he podido experimentar el poder. Por ahora no te ha subido nada. Te dije que son dos DT. Son dos DT. Ok. Está matando a la testa con el DT. Ok. Ok, ya veo la diferencia. Ok, ya veo la diferencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wow, en serio, le doy ala cuando yo dispanan y ya es culo ahí. No llega aún nada, no, voy más primero que ella, tratando de llenar la barra y como quiera ella me pasa. Vida, ¿y qué? Tú has hecho que te han quitado toda la vida. Me muero, me muero. Yo me muero. Ahora soy yo, puse esta mierda de... ¿Qué es con el fuego y no hago nada? No sé qué hice, pero llene la barra. Vamos a ponerle mina a este perro. Acabamos de llenar la barra. ¿En serio? Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Buere, perro. Son una mierda cuando vienen así con esto de... Me dejó sin vida, mano. Uno. Ah, me dio. Cuidado. Dale, que tenía doble vida el maldito. ¿Qué es con el fuego, diablo? Ah, pues María, pero bueno, esto es una chavienda. De nuevo, esto es King Scorpion, ya de verdad que... Está duro, está duro de matar. Negrito, morir miedo. Es un tramposo, cuando se mete bajo la tierra no hay quien le dé. Una chavienda, hay que... Un lanzaco este tenemos ahora. No sé, no me convence. Muy lento. Esta vez no desbloqueamos nada. Sí, no me voy a dar. ¿En serio? Casi siento una perla de su navidad. Y ahora ya no. El maldito es tuyo, tiene 15 de balas. 15 balas. ¿Esto es un chocon lo que tú tienes? Sí, yo tengo más. Porque tengo el rifle de asalto. No sé que tengo en el otro lado No sé si será por el muñeco que tú usas La habilidad que tiene especial Tengo que checar con otro muñeco Tengo una necesitada Mara mía Eh, ¿por qué no la jodió? Ah, venga, ah, quita más ¿Qué hablo? Aquí te voy a ir A ver si con esto le hacemos algo al condenado ese de escoltión El escoltión Mira ahora aquí Ah, pero yo te quedé Ah, para mí Ah, para mí ¿Por qué la cambiaste? ¿Qué tenías primero? Ahí viene el maldito La verdad que los odio Vengo un don a los míos ¿Qué hacemos? ¿Dónde estoy? Parale, parale Mito vida, maldito Mira, alma infinita El don el que no sabe ¡Ah, papi no! Oh shit, ¿qué pasó? ¿Me mató ya? O sea, mi plan está saliendo mal Quería ponerle bachokabe y necesitaba vida Pero mi hija Me vine para tierra Maldito Pati, te pusiste la barrera y me... ¿Te atrapó? Sí Me quitó la vida Ok, voy a... No voy a poner barrera con 13F Sí, lo puedes, pero es que la pusiste junto para arriba Es que no sirvió para nada Yo creí que amor lo detenía o algo así Pero mi hija No detiene la paz No voy a usar No voy a usar A ver si puedo cambiar la secundaria por otra Wow, estas bolas, mira los sombreros que tira Qué bufio, no sé No sé lo que tira, pero... ¿Cómo se llama esto? No sé Pero me quedé con la metralleta, ¿verdad? Polines ¿Tienes? Ya tengo dos vidas como quieras No, bueno, es verdad, tu muñeco... ¿Tienes dos vidas, mamá? Ah, para hay que cambiar muñeco, verme No hay otro Esos power-offs de daño serio no aparecen con uno que está peleando con alguien, bueno salió el de infinita para infinita Hay vida, eso no te lleno nada, explotaste o que diablo? Tiene poca vida, hay que llenarte y coger otro personaje lo bueno de ese personaje es que llena esa barra super rápido yo no sé que diablo, como diablo te lo llenas, todavía estoy entre ellos si el de la F, el que estaba disparando pero ve a que diablo fue eso que me quitó vida pero todavía está lleno, mira si, me quitó vida a mi el dron si, esto fue lo que me quitó vida a mi pero hubieras tenido tu, ah tu tienes dos, estamos iguales llegamos al jefe de nuevo, a la perdición ya me quitó vida a mi maldición si esto condenado jefe de nuevo ya me quitó vida al maldito mira, 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 mira mira, mira, mira wow, acabo de perder wow, cuidado, 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 cuidado ay, es que me voy a la puda me fui a la puda vamos a ver los personajes vamos a ver una cosa quiero cambiar el personaje saludos latinos saludos latinos muy buenas muy buenas noches bienvenido vamos a ver acá donde era aquí vamos a ver ok, este no sé no sé, no sé porque en ningún momento te dice este este tiene tres vidas este tiene su ataque especial caiga mas el auto este tiene tres de vida pero y este cuánto tiene de vida dos wow me dan ganas de coger este negrito y probar a ver si esta vez le llena rápido el poder ese pero es que tiene dos de vida el condenado ¿cuál cogiste? el barbudo ok cogiste esa ¿cómo es que se llama él? no puedo ver el nombre chucks este es dance dance el bailarín vamos a ver este gracias por el host vamos a ver aquí este como nos va a estar sé que me voy a arrepentir porque este tiene dos de vida y es con el de tres de vida y no hago nada qué diablos vamos a ver si las balas si se quedaron igual o perdí yo creo que perdimos las almas que teníamos por salir qué diablos no 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 tengo las mismas balas tengo las mismas almas ok no 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 ok 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 ya ready a ver cómo hace ya que se tiene tres de vida lo malo es que no se pueden coger los mismos personajes solamente es si eres chucks pues el otro pues tiene que coger otro personaje que no sea el mismo no 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 definitivamente es que yo tengo mala suerte para llenar esa barra de verdad todavía no lleno ni ni una gota mano no sé todavía qué diablos será lo que uno tiene que hacer para que se llene esa barra del poder no yo que tenía la esperanza de que este subiera el poder rápido porque mi hija tampoco mire es que no tengo balas para abrir una caja que no tiene y ni 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 no ni 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 Amor, por eso es que se llena la barra, no sé, que yo para agarrar balas, esa bala, esa alma está buceada, mira, ahí me subió, con el desastre que hice, wow, esta es la sombrilla entonces, wow, la sombrilla es maravillosa, creo que se llena la barra, a ver si puedo usar el poder, pero nadie, ¿para qué esto? ¿para qué esto? eso no te va a aparecer, ok, ya decía, ¿qué diablos es esa flecha que me está siguiendo? ok, aquí tenemos un logro, paramédicos, cura 20 puntos de vida en la misma partida, no sé cómo diablos, ¿te curé o qué diablos? ¿cómo te curé? no sé, ahí viene el maldito este, no sé nada, no sé nada, no me ha dado nada, ni cosquillas, ya me quité un corazón no eso, eso. bien, bien ok falta poco para aparecer, no moran y apareció maldito, maldito jefre este, ya lo sabido cuida con los escubitavones algo no explicas cuando la bala y este maldito 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 ya morir tan buen alma que conseguí mano oficio con derao cuando consigue esa alma bloqueada es el desintegrado cuando consigue esa condena alma y se metió debajo de la tierra y no lo hacía ni cosquilla las bajas son buenas o malas ok en almas solamente hemos conseguido estas están más está bufiada no sé me gustó pero no le hice nada no sé qué esta sombrilla de verdad que está buena enemigo que ya no hemos metido contra los coheteros contra los kamikaze y araña antaresia de blanco he visto estos pero imagino que me han matado porque amor por eso que ha muerto mucho por no verlos jefe todavía no hemos podido con ese maldito condenado king scorpion vamos a ver low one velocidad de disparo lenta dice que es shock velocidad de disparo lenta esta dice menos velocidad más vida menos vida más velocidad con tener un contra de diferencias verdad este dice que provoca mucho daño al enemigo pero dispara lenta hasta la venta aquí está bien y su ataque dice su ataque especial carga más rápido aunque eso es con un chole porque el mío se tarda una eternidad porque el pescador va a usar el mismo este el de tres vidas y usar este de más vida también porque no se me va a doler porque quería no se llena el poder seguirá bien lento pero vamos a ver qué pasa no no cogió nadie pero hermano yo estoy bien y tú que es la que hace que la que hace latino si estás todavía por ahí y loco ya porque venga rey el 14 para meterle mano a ese juego registro vamos a ver este cerrado bueno adiós ven acá ya no hemos podido abrir ninguna porque no hemos matado el condenado jefe y se supone que sea el más fácil que el primero que hay aquí ok vámonos esto está cerrado bueno ese ese no toque porque te quita vida ese? el del bobo si si la mamá no si lo digo por el pelo si pues lo one ese muñeco está brutal porque tiene el poder bien rápido tiene poca vida y aquí la vida la piel es por nada si no si no es bien que decía ya había como se llama eso cual será esta a ver cual es un poco de llave no me gustó para nada la sombrilla es mejor definitivamente aunque no lo hicimos nada las balas coyeron para todos lados para darle al jefe mira y aquí hay algo es la maldita barrera esa mejor que coja otra esa no es buena ya lo vi ya lo vi ya me quito vida el maldito camitazo ya sé lo que son ahí vienen ahí vienen ok ya lo vi viene 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 guau y no sé que me quito vida no me diga que fue el drone maldito camitazo ya me tiene sin vida ahí papi ¿para qué es esta? ¿qué poder usar esta? ¿qué poder es esta? esto que tengo equipado y vamos a nuestra a nuestro dilema a ver cómo es guau increíblemente nada lo que ya vi ok guau increíble ya yo tenía la cosa esa violeta no sé no sé no sé no sale la palabra ¿qué nos pasa? tan malos somos sí ok no contesten guárdenselo guárdense guárdense en el secreto jajaja 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 después de eso vamos a ver quiero terminar este stream vamos a darle este par de minutos más una hora para ver entonces si podemos hacer algún progreso no, por ahora voy bien hasta que llegue el jefe y en este maldito ok, esta pista de vidrio de sombrilla es buena para cuando vienen los enemigos y él está escondido bajo tierra para usarla, vamos a ver si hace algo pero más o menos en ese momento que él viene y coge los enemigos papi acabo de cambiar las cosas a violencia ahora no es tan buena pero vamos a ver ni la usaste bendita siempre la coge y no la puede usar ahora que tengo el escudo no parece ahora se acaba el escudo, yo tu veras para mi mal asunto ya la vez que te dije no hay que ser inteligente, no meternos en las balas, pero es lo primero que hacemos ahhh, maldito, 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 maldito no, 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 no no, 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 no tenía la estrategia y no me deja y lo dije, tenemos que ser inteligentes, no meternos, no, no meternos, quedarnos en el centro pero es que, no sé qué pasa acabando de decirlo, tenemos que ser inteligentes y Pues voy a decir lo contrario, tenemos que ser brutos, a ver si esta vez se nos da Un cuchillo ¿Depredador cuál es eso? ¿El cuchillo está muerto? ¿Por qué? ¿Qué tienen los cuchillos? O sea, no van a andar directo, van todos como se estudió Te enseño ahora A ver si puedo cambiar a esta No, eso no hay que caerle en esa cuerda Mira los cuchillos que están I am good Smash No, todavía no hay que caerle en esa cuerda No, todavía no hay que caerle en esa cuerda Wow, cool Están malos cuchillos hasta aquí Wow, que me quito vida, no sé No sé qué me quito vida Se embuste Ah, ok, ya veo Definitivamente Puede ser un cohete, maldito Ah, kamikaze ese, maldito Mano, me ha quitado vida, mano Y esos cohete Tiene un maldito kamikaze Mano, ya estoy muerto, mano Ar completamente dive Terminó Tiene otra Tiene una aventura Discuник El Quijate No No, no te preocupes No, no te preocupes Me voy por esto yo cojo lo del lado de acá y va para el lado, yo cojo el lado izquierdo y trato de dejarse del lado derecho, pero pues mira esa era buena coger, a ver si uno quiere cambiar no sé ah, más allá es la porquería, la pared vamos a ver si ahora aparezco ok, si puedo aparecer no, 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 venga, dispara, dispara ya vengo con la misma voluntaria de siempre, ya vengo, ya vengo, gracias por eso ok, corazón ni para detrás de ti, maldita no 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 ¿quién está disparando? no lo veo por ningún lado y tenemos un logro aquí hombre de demoliciones recoge 5.000 restos de objetos destruidos a veces cuando uno destruye las paredes salen corazones pero pero llegó el jefe ¿por qué me quitas vida maldito? a ver si consigues toda la zona rindiendo mejor yo creo que dispararle cuando él está en verde eso para dispararle pero lo malo es que se mete debajo de la tierra y viene la persecución mira quien me mató el maldito este escondido en la tierra después que consigo la sombrilla mira ahí congelador eso hace un año me vi lo que conseguiste fue eso ¿o lo conseguiste? lo voy a conseguir la sombra tenía la sombrilla porque había cogido una caja verde pero entonces no sé parece que en la próxima y no sé es un último traidor no hay diferencia no hay diferencia no hay ninguna se va bien rápido el fuego ya me tiene cansado a ver si yo dejo las barreras porque los enemigos pues se quedan pillados pero a veces esto es conveniente no es bueno para uno conseguir corazones por las paredes no apareció en un corazón ¿que es esto? ¿los que pones tu mismo? a los enemigos si yo creía que iba a cerrar el colegio pero no le hice ni costura a los enemigos si En contra, en vez de un condenar a un corazón, no sean macetas Wow ese es el drone, que cool Miren, mira, a ver que te perdiste la sombrillita Mira, aquí hay algo Me lo va a cambiar Ah, f*** F***ing feintra, wey Ah Aquí hay algo No, 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 no Igual be de nuevo morí como un perro pongo a este bueno esto va a ser todo por ahora será entonces hasta la próxima el juego es i hate running backward de devolver digital y ya está disponible en el bolivio de hace tiempo está disponible en bolivia que yo estoy como el periódico y el viento de viento así que se queda un bye bye me diga en vivo y que los juegos los acompañen será entonces hasta mañana si dios